Pensamientos, ilusiones que viven en muchas mentes Chamaquitos cortados sueñan con ser delincuentes Ser el malo en la película, el villano o el malvado O el que tiene un punto droga y todo el área controlado Tener un caro el año pa' frontear con muchos guille Un equipo que retumbe y unos aros que brillen Tener el tinte a los cristales pa' que nadie lo vigile Pa' que todo el mundo comente, ese tipo es el killer El que brega con los mil, el que mucho dinero gana Ser el que tiene muchas evas y siempre está rodeando espanas Todo el mundo lo respeta con él, nadie que inventa Porque tiene uno nuevo, un AK y una 380 Montar cara de malo pa' intimidar a cualquiera Que digan él no es un hombre, que digan es una fiera Es querer ser el más popular de todo el corillo Que digan él tiene corazón, es hija, la gatillo Todos el parecer quieren ser el rey Tener una cadena de doscientos pennyweights Estar bien filoteado, recortado con un buen face Que lo llamen el más grande para que implantan la ley Todos el parecer quieren ser los cáncer Poseguer una pisola pa' donde quiera pararse Tener un caro nuevo pa' muchas nenas tumbarse Fumar marihuana para el corillo a semegarse Tener par de tatuajes, ranquearse con su bling-bling Vestir ropa de classic, academy o mi skin Tener una mansión o un apartamento fino Entretenerse por las noches jugando por los casinos Guárdale en su casa vino pa' momentos importantes Se salir con sus mujeres o rubiones con los gangsters Vida fino, restaurante, viajar en avión privado No llegar tarde a los sitios, ahora se la dará un grado Que sea caro o bien lujoso O si no compra sus Rolex en el par de Master Visa Pa' gastar chabuelos moles BMW, Mercedes limusina Un jacuzzi pa'l invierno y pa'l verano una piscina Una casa en la playa, un yate, parte de esquí Pues piensan que su vida así podrá hacer feliz Pero dime qué pasará cuando tú te mueras Si nada de esas cosas a la tumba tú te llevas Todos al parecer quieren ser el rey Tener una cadena de doscientos pennyweights Estar bien filoteado, recortado con un buen fey Que lo llamen el más grande para que implantan la ley Todos al parecer quieren ser los cáncer Poseguer una pisola pa' donde quiera Pararse, tener un caro nuevo pa' muchas nenas tumbarse Fumar marihuana para el corillo hace mi calce ¿De qué vale regalmente tener todo en la vida? Si a la hora de tu muerte tu alma estará perdida Por eso, mientras en este mundo vivan mis tesoros y riquezas Yo las hago allá arriba Y en esto yo me aferro a las sagradas escrituras Busca el reino y los demás vendrá por añadidura Clamo al padre, pido al hijo, robo al santo espíritu Que pueda cambiar la mente de toda esa juventud Todos al parecer quieren ser el rey Tener una cadena de doscientos pennyweights Estar bien filoteado, recortado con un buen fey Que lo llamen el más grande para que implantan la ley Todos al parecer quieren ser los cáncer Poseguer una pisola pa' donde quiera pararse Tener un caro nuevo pa' muchas nenas tumbarse Fumar marihuana para el corillo hace mi calce Pero pocos al parecer quieren ser como él Que en el universo entero tiene todo el poder Al que siendo 13 es un principio, un poderoso rey Murió en una cruz, por mí también por usted Es irónico ver como tantos chamajitos Hoy en día crecen con la mentalidad De ser los cantes, de ser los malos de la película Y son tan pocos los que quieren ser como el maestro Pero todos sabemos la triste historia De la película de toda esta gente Encerrado en 3, 4 varedes Fue enterrado 7 pies bajo tierra Ojito, ve la diferencia E imita al maestro Jesucristo Manu Muntes Sandy en el beat Copé el arquitecto Los violentos Los afueguembe Casina Afueguembe Records Porque todo lo que sale de aquí sale bueno Y espera pronto el escenario Eso sí va a estar Afueguembe Que lleva Ejehupto A Gracias por ver el video.